Unas gafas de sol, unas botas y otros artículos siempre serán accesorios que te ayuden a ver más masculino. Pero siempre y cuando sepas elegirlos por estilo, por color, por tamaño, porque cada uno de estos artículos que te van a ayudar a ser más varonil tu imagen, debe siempre adecuarse a tu personalidad, a tu estatura, a tu complexión y a tu forma de vestir. Para que verdaderamente cumplan su función de hacerte ver más varonil, más elegante y con más estilo. Yo soy Ricardo Domínguez, estamos en este su canal de Estilocracia y les vamos a decir cuáles son estos accesorios que debemos ponerle atención especial para que nos ayuden a mejorar nuestra imagen como hombres de estilo. Los accesorios son complementos a nuestro outfit y a nuestra imagen. Nos permiten acentuar nuestro estilo y mejorar la apariencia e impactar en las personas. Por ello, no cabe duda de que saber elegir los accesorios es fundamental. Si lo que buscas es una imagen varonil, hoy te mencionamos 7 accesorios que te van a dar estilo y masculinidad. Gafas de sol tipo aviador Estas gafas solares están asociadas implínsicamente con la imagen de un aviador, así como ligado al de un oficial de policía o motociclista. Hombres fuertes y valientes, un canon de lo varonil. Por ello, no es de sorprender que unas gafas tipo aviador te den una apariencia mucho más viril. Botas estilo militar Las botas tipo militar, además de ser prácticas para muchas actividades, son ideales para incrementar puntos en tu imagen masculina. Una cazadora de mezclilla o de cuero Por asociación al trabajo rudo en el campo o a la imagen del hombre libre y rebelde como un motociclista, usar una cazadora de mezclilla o una cazadora de cuero te hará lucir como un macho alfa. Encendedor Es un error pensar que un encendedor es únicamente para aquellos que fuman. También es un accesorio indispensable para todo hombre, pues pocas cosas son más viriles que extender el brazo para resolver con dicho accesorio dificultades cotidianas. La navaja suiza Es un accesorio, pero también una herramienta útil en el día. Si pasas por una dificultad, este accesorio te puede ayudar siempre a resolverlo y eso elevará tu testosterona. El cinturón de piel Usar un cinturón va más allá de ajustar los pantalones. También enmarca y estiliza tu figura. Por ello, tener un buen cinturón te hará lucir siempre bien, pero también remarcará tu figura varonil. Una cadena de plata La plata se relaciona con la fuerza. Combina con cualquier color de piel y siempre otorga un rasgo de masculinidad o apariencia. El mejor accesorio de plata es una cadena de preferencia sin dije. Usa solo una cadena plateada, ni muy gruesa ni muy delgada. Ahora que ya saben ustedes cuáles son estos accesorios, tómenlos en cuenta y si les gusta lo que dijimos, sean tan amables, compartanlo con sus amigos, súbanlo a sus redes y espero que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.